Hola, mi nombre es Willon, gerente de mercadeo de Prestige Panamá Realty y en el día de hoy les voy a mostrar esta hermosa villa ubicada en Boquete Country Club. Cosas interesantes a resaltar en este proyecto. Tenemos garitas de seguridad, el proyecto es totalmente privado, tenemos apartamentos, tenemos villas, tenemos casas individuales, tenemos vista directa hasta el mar cuando el día está bien claro y en este sector es donde están ubicadas las villas, es la que les vamos a presentar en el día de hoy. Y para que tengan una idea de qué tan majestuoso es este lugar, fácil podemos ver el volcán Barú con sus antenas, el punto más alto de la República de Panamá. Estamos aquí ya en la entrada de la casa, este es nuestro recibidor, tenemos de una vez acceso directo a la parte de la cocina donde tiene su sobre, desayunador, si no quieres estar comiendo en la mesa, puedes visualizar todo lo que está sucediendo en la sala, cocina abierta, está integrada todo aquí con su estufa, su microondas, la refrigeradora, tienes acceso, tienes una muy buena vista a una pequeña terraza que tenemos en la parte de afuera y puedes ver aquí directamente hasta el rancho. Entonces, esta es prácticamente la cocina como que si fuera un centro de comando. Puedes ver el rancho, puedes ver la terraza, puedes ver a los visitantes que estén viendo la tele y puedes tener acceso rápido a la lavandería y a la parte de afuera. Si seguimos descubriendo un poquito más la casa, vamos a ver que en este espacio de aquí tenemos una puerta doble para salir a la terraza y de la terraza podemos ir al patio, al rancho. Lo que nos queda aquí para acomodar la sala para los visitantes fácilmente, este mueble te acomoda seis personas. Puedes ver la televisión, tenemos un espacio volumétrico bien amplio porque esta villa tiene dos plantas y para que se sintiese espacioso, pues se dejó todo este espacio libre para que la gente se sienta que está en un ambiente agradable. Una de las áreas que más me gustan de esta villa es la parte del patio. Es súper amplia, tienes espacio para que los niños jueguen y para los adultos obviamente está el rancho que tiene espacio suficiente para colocar una mesa, tienes espacio para tener tu barbecue, tienes también acceso para lavar, para no tener que llevar todas las cosas a la cocina y además de eso tenemos una estructura hecha con ladrillos ideal para hacer tus asados. Algo súper envidiable de muchas propiedades en Boquete que no todas las tienen, es poder colindar con el cañón. Tienes una privacidad, tienes una vista magnífica de la misma naturaleza y además de eso tenemos acceso para que puedas ver el volcán Barú. Igual dentro de la sala comedor tenemos fácil un puesto amplio para ocho personas. Aquí tenemos el medio baño de visitas y aquí mismo tenemos el acceso a la escalera que nos van a llevar a los dos cuartos que están en la parte de arriba. ¿Qué vas a encontrar en la parte de arriba de esta villa? Aquí a la derecha tengo un pequeño recibidor que te puede funcionar para que la gente que esté en los cuartos no necesariamente tengan que bajar para ver la tele o alguna cosa que ellos quieran compartir acá arriba. Desde el puente que tenemos aquí que conecta los dos cuartos tenemos un acceso para ver lo que está sucediendo en la parte de abajo y a la vez tenemos un buen tragaluz que funciona para que uno pueda ver hacia el exterior. Tenemos acceso para ver el volcán, tenemos acceso para ver el cañón y podemos de repente conversar con alguien si no queremos bajar. Los cuartos secundarios son súper amplios. Como pueden notar tenemos dos camas dobles, tenemos un espacio suficiente de este lado que hasta puedes poner de repente alguna silla para cambiarte los zapatos y si están dos personas dentro de este cuarto pueden tener sus clósetes privados. No tienes que salir de la habitación. Aquí mismo tienes el baño. El otro cuarto secundario en la parte de arriba también súper espacioso, caben perfectamente dos camas dobles. La única diferencia de este es que tiene un balcón así que te da la privacidad de tener un espacio al aire libre para los que les encanta fumar o le quieren poner de repente leer un libro o tener acceso a la vista del volcán Barú o ver el cañón. Lo pueden hacer fácilmente en este cuarto y sin salir a ningún lado tienes el acceso a tu baño para que te puedas arreglar fácilmente en las mañanas. Y el cuarto principal es el que tiene mayor espacio. Aquí fácilmente podemos ver una cama king queda suficiente espacio para poner de repente si tiene un bebé pequeño pueden tener una cuna pueden tener aquí unos muelecitos para acomodar. Tiene salida directa al patio. Si te quieres levantar en la mañana y recibir los rayos del sol puedes hacerlo directamente desde aquí y fácilmente a nuestra izquierda vamos a tener acceso a nuestros baños y a nuestro walking closet.